¿Qué es la exposición de los valores y las bellezas que tenemos en nuestro país? Yo creo que esta exposición es algo muy importante, porque esto es algo que resalta los valores y las bellezas que tenemos en nuestro país. Este es un país que Dios lo ha enriquecido de tantas cosas bellas y naturales, tantas playas, montañas, tantos paisajes, tantas praderas, tantas construcciones, que tienen que ver con la era antigua, casas victorianas y entre otras cosas, que a nosotros como un país nos exalta y nos da a entender en otros países, en otras naciones, de que este es un país que Dios lo ha bendecido con tantas cosas buenas y tantas cosas lindas, tanto la sonrisa del dominicano y todo ese tipo de cosas que estamos viendo en este lugar. Eso es algo muy importante y creo que nos para en una buena posición en lo que es el turismo, ya que hay valores que personas extranjeras que vienen a nuestro país a visitarnos, vienen a entrar a este tipo de cosas porque quieren conocer, cosa que recomiendo a los americanos que se empapen de este asunto, que esto es algo importante, que nosotros debemos conocer lo que tenemos en nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.